representantes de la microempresa están preocupados porque están al borde de la quiebra tras constantes alzas al precio de los carburantes y productos de la canasta básica si así es judith realmente nosotros estamos sumamente preocupados sabemos que hay cosas que no se pueden realizar o arreglar en el momento como son el incremento de los combustibles esto directamente afecta lo que es la materia prima y por lo tanto los productos se les incrementa esa parte y el consumidor final es el que el que sufre todos los efectos sin embargo esperamos de que basado en una planificación como lo tuvo en un gobierno pasado de que logramos de que los combustibles bajarán una gran cantidad una de las alternativas que se nos ocurre en este momento podría ser que el gobierno gane menos en cada galón de combustible para que eso sirva de subsanamiento para que nosotros podamos tener mejores alternativas otra de las problemáticas que está teniendo la microempresa son las importaciones de zapatos y ropa usada fíjese que también nosotros tenemos mucho tiempo muchos años está reclamando eso al congreso nacional de la república al señor presidente de que hagan una revisión porque están entrando 300 millones de lempiras anualmente y eso nos afecta grandemente nosotros no podemos seguir permitiendo de que entre ropa usada y hoy entra de primera con ese nombre y el calzado como en los zapatos de mujer y de hombre que también entran en la misma dirección y eso estamos pidiendo porque tenemos un decreto 135 del año 2008 de que se cumpla el artículo 30 donde dice que nos debe prestar 50 millones de lempiras anuales y tampoco lo hemos recibido tampoco se ha aplicado un artículo de esa ley que fue aprobada por un congreso igual que ésta y es el gran interrogante para los diputados del departamento cortés también hacen un llamado al gobierno para que les ayude porque los préstamos que otorgan no llegan a los verdaderos microempresarios en cámaras denis eduardo menjibar judith reyes noticéis y 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